Tengo un amor sin usar y una gana de amar que en el tiempo persiste Tengo una flor que resiste los inviernos más tristes, pero tú no estás Tengo la cama bien hecha, la vida deshecha, la luna apaga Tengo un amor que no existe desde que tú te fuiste para no regresar Noche sin luz, camino en la oscuridad, no te imaginas cómo duele despertar Y no tenerte, despertar y no tenerte No te imaginas cómo duele despertar y no tenerte Despertar y no tenerte, no te imaginas cómo duele Tengo una luna sin cielo, un amor verdadero que me cuesta olvidar Tengo un sueño que me invento por si no me despierto para poderte amar Tengo un amor sin usar y una gana de amar que en el tiempo persiste Tengo una flor que resiste los inviernos más tristes, pero tú no estás Noche sin luz, camino en la oscuridad, no te imaginas cuánto duele despertar y no tenerte No te imaginas cuánto duele despertar y no tenerte No te imaginas cuánto duele despertar y no tenerte No te imaginas cuánto duele despertar y no tenerte